Ya se pasaron casi una hora hablando bien de mí, lo cual da mucha vergüenza, pero no queda otro que estarlo oyendo. El pintor zacatecano de arte abstracto Manuel Felguérez recibió el doctorado honoris causa por parte de la Universidad Autónoma de Zacatecas en el marco de la celebración de su 50 aniversario de fundación. La distinción al reconocido artista plástico originario del municipio de Valparaíso se realizó durante una sesión especial del Consejo Universitario encabezado por el rector Antonio Guzmán y el gobernador Alejandro Tello en el histórico Teatro Fernando Calderón. Al recibir el doctorado y con un manifiesto buen humor, el maestro Felguérez Barra se dirigió a la asistencia y comentó que de todos los reconocimientos recibidos en su trayectoria profesional, este premio es una de las distinciones que más placer y gusto le ha causado y recalcó que él pinta por el placer de hacerlo. Con información e imágenes de Mari Chávez, corresponsal en Zacatecas, Notimex.